¿Qué es el merengue? El merengue no suena, está de capa caída y el único guerrero que tiene trabajando 14 años interrumpidamente, tú lo tienes aquí adentro, bajo las rejas. Precisó el cantante en una entrevista con Frédéric Martínez, el pachá. Dijo que como siempre trata que Dios le dé lo positivo y se ha mantenido bajo perfil y por eso no habló mal de Johnny Ventura cuando dijo que su música no es merengue sino otra cosa. Pero no merengue. Omega dijo que tras salir de prisión el pasado año cumplió con todos los requisitos que le impuso un juez, excepto que no pudo asistir a la charla como forma de rehabilitarse. Precisó que para poder asistir a la charla debe estar en libertad porque en la cárcel de la Victoria donde guarda prisión no ofrecen charlas ya que no existe un programa ahí adentro. Esto se le fue de la mano a la fiscal Jenny Berenice porque un juez cantó que debo estar preso por cinco años aquí y en verdad no sé qué se puede hacer. Dijo el cantante mientras era entrevistado por el pachá. Precisó que cuando estuvo fuera de la cárcel donó diez mil pesos para una organización de no violencia intrafamiliar y pensó que por los aportes que está haciendo se le iba a dejar en libertad ya que no ha hecho nada malo. Precisó que la oportunidad que se le dio cuando se declaró culpable pero después que yo salí no me dieron ni tres meses para poder trabajar. Esto es un fragmento de una entrevista del periódico El Caribe. ¿Qué ustedes piensan señores? En parte se la doy a él, en parte, ¿no? Siempre ha habido una crítica, el merengue está en crisis, pero yo nunca he visto que un merenguero tenga un relevo o que un merenguero trate de trabajar un proyecto en particular. Por ejemplo, en esta silla hace un momento estuvo Arcángel que ya tiene, parió dos hijitos nuevos, Gígolo y la ex. Entonces, yo creo que tú sientas diez merengueros aquí y ¿a quién ustedes han parido? No, ellos siguen ellos mismos. De lo de antes o de lo de ahora, ¿me entiendes? Sin quitarle la calidad musical a ninguno de los artistas de merengue que están ahí afuera. Pero todos se han hecho eco de lo mismo, mucha bulla de que estamos en crisis, estamos en crisis. No hay árboles, pero nadie sale a la calle y siembra una semilla de un mango o algo para que haya árboles. Entonces, entiendo que Omega sí puede ser una parte del merengue. Él no puede acreditarse al 100% que él es merengue, pero sí juega un papel muy importante en lo que es el nuevo movimiento de merengue que se hace con calidad de la República Dominicana. Es mi pensar. Dime, doctor. No, independientemente de que Chico Sandy me tenía el micrófono apagado, independientemente de eso, yo entiendo, sí entiendo cada parte. Por un lado, entiendo a la justicia, se le dio mucho chance al viejo Omega, lo chancea mucho. O sea, incluso por lo que él está detenido ahora, prácticamente no es nada en comparación con lo que antes lo habían chanceado. ¿Tú entiendes? Ahora, por otro lado, me le están metiendo unos años, unos asuntos a una persona que no le ha robado a nadie. Sabiendo nosotros, perdón, que tenemos detrás de todo esto muchos casos en los que sí deberían de ser fuertes, así como ha sido Omega, si ustedes me permiten hablar, si no, yo me paro y me voy de aquí. Entonces, muchos casos, como con autoridad, ¿verdad? No hay nada bien. Ahí se va, dijo él. Pero, pero avanza, termina, termina. Que no, que si van a tener mano dura con la justicia, que sea con todo el mundo, no nada más con Omega. ¿Tú entiendes? Ah, está bien, Omega, métele cinco años, pero a los que están detrás de otros casos, métele 15, métele 20, no me vengan de que no, que fulano libre, de que qué vaina, que yo que pa' su casa. Tú sabes, es más habla tú, que se me suelta la lengua y después me un culillo. No, yo creo que en el caso, un poquito más tranquilo, un poquito más tranquilo, la justicia pudo. ¿Pudo? Sí, pudo, porque fue en como dos días, la firma, la vaina, pudo bien chancearlo, señores, pudo bien chancearlo a Omega. Pero que estamos hablando de que lo que le hizo, los cargos de él no son nadie que es del otro mundo. Sí, sí, sí. No son nadie que hay, que estamos marchando, de que hay una marcha en la 27 en contra de Omega. Métalo preso, métalo preso. Vamos a ponernos claros con eso. Ahora lo chancearon, Omega te chancearon, metiste la pata un par de veces. Conchal, te dieron la última oportunidad y como quiera volviste a lo mismo, pero vamos, vamos a chequear a ver el cargo de él. Vengo a escucharla, tú vas y no ven, ponte para lo tuyo, muchachis, que vamos a fracasar ahora, debe ser el flow. Pero también, pero también, los cargos de él, tú ves el cargo de otra gente que están en su casa acotados, arropados ahora mismo. Y lo grande no es eso, lo grande es que un amigo mío, cuando Omega acabó de salir de la cárcel, me dijo, va a haber que ponerle un dron a ese muchacho, para cuidarlo. Va a haber que ponerle un dron para cuidarlo, porque... Un dron a medio de arriba. No le tengo miedo a la boca de ese personaje. Un amigo mío que radica en la ciudad de Nueva York. Ok. Bueno, Omega el fuerte. A lo mejor que radica. Que baila con el viejo Omega, nada más.